No le veo tanto que se pinta ¿Puede yo? Tuy fuerte tío La liga porruta señores Vean ustedes la liga porruta Voy a ser la liga de esto Y la liga de esto A más por el lado para que se le entreten A de las patas como eso A comparación Mira que cabrera como la rostra eh No lo ve, no lo ponen A veces las patinas todas de atrás ¡Suscríbete al canal!